Música 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 Nada, vengamos Primeramente se me flotó Una goma anoche, de adelante y luego cuando llegamos esta mañana por ahí se explotó otra bomba y se cayó el cargán esa fue la evidencia de que el camión me bandió y al tener mucha carga, al bandear, no pude aguantar con el cargán eso es una mortalidad cuando el cargán se cae sí, esos fueron los acontecimientos, me pegó también una hoja de unos buses que son las que hacen a la goma ahí combino todo ¿de dónde era que veníamos? de Yuna entonces ustedes acostumbran a hacer este trayecto siempre sí, sí, yo viajo diario, diario, diario ahora mismo en esta cosecha, vengamos como un mes viajando diario entonces eso es arroz eso es arroz ese arroz iba para más, o sea va para más porque lo vamos a montar en otro camión que va para allá ok el nombre es suyo? Jesús Alberto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!